Desde que iniciaron las labores en la alcaldía de esta cabecera departamental, también inició la entrega de la canasta básica a los adultos mayores, tal como lo anunciaron las autoridades de la comuna. Hoy es el primer día que se inició con la sexta canasta, la primera canasta del primer año. Estamos siempre dándole seguimiento a los proyectos del señor alcalde electo por el pueblo, Cristóbal Benítez. Siempre vienen las mismas personas, no han dejado de venir a recoger su canasta. Este es el primer día de entrega. La Edil dice que representa el cumplimiento de promesas a los habitantes de la tercera edad del municipio. En caso de que se mueren, pues algunos quedan beneficiados los familiares y como decimos, depende de la familia. Lleva arroz, frijoles, aceite, azúcar, maseca. Los abuelitos satisfechos con su dotación se refirieron con agradecimiento. Estamos recibiendo la canasta de alimento, gracias a Dios que nos están dando este alimentillo. Pues no sé todavía, pero la comidita sí es. Comidita, fíjese que con esto le ayudan bastante. Bastante, bastante, más que estamos, algo. Ay, porque no he comprado uno. ¿No tiene familia o sea? No, son una hija. Entonces es una gran ayuda. Sí, hombre. No, me siento feliz con esta ayuda, porque es una gran ayuda esto. Sí. Para el bienestar del día. Sí. Por lo menos unos cuatro días me rinde. Es la sexta entrega desde el año pasado y la primera en el presente año donde los adultos mayores de los diferentes sectores del municipio llegan a la alcaldía a traer la ayuda alimentaria. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.